Un acuerdo relativo al debate y votación, así como un cronograma de trabajo, alcanzaron los delegados de bancadas del Consejo Constitucional respecto de las enmiendas presentadas al anteproyecto de nueva Constitución. A lo anterior se suma la conformación de una mesa de coordinación al interior del órgano constitucional. El trabajo en las cuatro comisiones se desarrollará durante la semana del próximo 7 de agosto, oportunidad donde se van a revisar y expondrán las enmiendas ingresadas. Luego, a partir de la semana del 14 de agosto, comenzará la discusión de enmienda por enmienda y en la semana del 28 se comenzará con la votación definitiva. También hemos acordado instalar la mesa de coordinación de trabajo entre todos los delegados para poder ir coordinando y conversando cada una de las enmiendas y simultáneamente las comisiones van a ir discutiendo y analizando las enmiendas cada una. Y creo que este acuerdo nos permite ya definir una ruta de diálogo y eventualmente llegar a buenos acuerdos para presentarle a Chile una nueva, buena y moderna Constitución. Necesitamos poder dar señales de acuerdos políticos y también de acuerdos que no sean solamente por acuerdos, sino que permitan dar espacios de conversación real, que permitan que existan tiempos para poder sentarse a conversar. Esto es muestra de que nosotros estamos totalmente disponibles a ejercer nuestra tarea constitucional de consejero y consejera conversando, dialogando y ejerciendo también los derechos que corresponden cuando nosotros veamos que algo no nos parece y que sea inconveniente para los intereses de la ciudadanía. En cuanto a la mesa de coordinación, tendrá por finalidad conversar y discutir cada una de estas enmiendas o indicaciones, lo que se desarrollará en paralelo al trabajo de las cuatro subcomisiones. Bueno, lo primero hemos decidido llamar la mesa de coordinación, porque creo que ese término coordinación manifiesta la esencia de por qué hemos creado esta instancia. Quiero recordar que nosotros estamos discutiendo un todo que se llama Constitución. Sin embargo, el Consejo Constitucional está diseñado en cuatro comisiones que discute de manera parcelada el conjunto. El movimiento entre la mesa de coordinación y las comisiones es bidireccional. La mesa de coordinación coordina, pero a su vez cada una de las comisiones va insumando a la discusión y se va generando este diálogo cruzado que yo creo que es muy importante articular. Yo creo que es una palabra que explica lo que va a suceder en este diálogo paralelo. La instancia que se instalará en este mes estará conformada por los delegados de cada bancada al que se le sumará una acompañante a elección del delegado. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.